bienvenidos a su canal si blogs como están espero que esté muy bien que le haya ido muy bien y a su cuenta llegue mucho dinero verdad que tenga mucha salud y una larga vida mi gente como siempre porque tú no hace nada con salud tu puede tener salud te puede pasar cualquier cosa en la calle salud y larga vida hoy en día mírenme ustedes saben que ya que se fue y la habitación de mi hermano como ella se fue a vivir a eeuu la vamos a coger la vamos a habilitar para el niño que hay más y miren cómo tenemos es un regreso en allí de que pasó ahora con el aspirador miren la aspiradora llegar a pasar al aspirador aquí porque abajo de la de la cama había mucho polvo miren ese regreso nosotros tenemos un desorden un desorden total lo que vamos a hacer es que vamos bueno la cama que estaba aquí la vamos a pasar para aquella habitación porque es más pequeña es más pequeña la cama que teníamos aquí vamos a traer la cama más grande esa cuna que ustedes ven ahí se va para aquella habitación vamos a hacer un cambio así que quédense ahí para que puedan ver todo lo que vamos a hacer y no de su opinión de cómo va a quedar al final bien prismeros ahí le vamos a llevar su cuadrito que hay mal con sus fotos de su cumpleaños número 1 para allá claro que sí he pensado también ustedes saben que uno como madre lo que quiere decorar de la habitación a los niños lo más infantil y fabulosa que posible entonces yo he pensado ponerle de las estrellitas que se ponen en el techo que son súper bonita para cuando él se ha duermas no sienta que está solo en una habitación vacía sino que se va a tener la foto de papá y mamá con él esas no esas no esas no van a ser las fotos van a ser otras fotos de su primer año pero con nosotros claro que sí le vamos a dejar esas tres sí porque no tenemos fotos acostadas de él el señorito aquí michael se siente raro porque michael se fue yo también voy a ver que michael hay dios porque que en griffel se fue dice ella que dice el que se siente raro entonces yo le estaba explicando a él que ya él se fue entonces él está por ahí le quito un poquito lejos a par de horas en avión hay que hay que pasar la aspiradora si tiene que quitar eso de ahí para yo bregar y ya liberamos la habitación a pasar la aspiradora miren aquí la habitación de que en griffel bueno sigue siendo de él pero cuando él venga de vacaciones aquí está mi sobrino que chiquita mírenla ahí en su escuela a mi sobrino que ni también ahí en la escuela aquí miren esta foto esa foto es un clásico eso lo voy a quitar de ahí le voy a cambiar el marco le voy a poner un marco más un marco nuevo para dejárselo aquí a queima para que vea a su tío su papá y a su abuela entonces vamos a quitar ese colchón de ahí a desarmar la cama para pasar esta cama para la otra habitación bueno lo primero quito estas quito estos tornillos bueno ya la quité le voy a quitar el espalda a la cama si ustedes se fijan es la misma cama que tenemos nosotros bueno ahora me voy a llevar me la voy a llevar para la otra habitación también aquí hay que pasar la aspiradora porque debajo de esa cama es súper incómodo nosotros barrer me entienden como la la cama viene estando prácticamente en el suelo es difícil así que vamos a pasar a la aspiradora es la hora decisiva vamos a ver si esta cama cabe perfectamente como lo planeamos no esto esto es esto esto es lo que eso lo tenemos un regalo miren para ella señores miren no señores parece como que acabó mira y ahora yo voy a dejar de ayudarlo puesto que me ser la compañía de las comillas Vamos a ver si cabe la cama Como nosotros planeamos Así que síganme Ay, mi madre ¿Y eso? Qué accidente Esta barra Ven, pásamela para agarrarla Huespa Síganme, síganme Yo ni sé para dónde grabar Porque todo lo que se ve es reguero Ven, yo te la cierro Uy, caigo Ustedes saben que lo que yo quiero Que las dos Mini mesitas de noche Yo creo que caben por la cama Así que vamos a ver Vamos a ver Cuidado, cuidado La cuna Ya No fue Lo que resultó Mira, nosotros queríamos poner una mesita de noche allá Y otra mesita de noche aquí Pero No se va a poder Entonces vamos a ponerle esta barra Lo que vamos a hacer es Que en vez de la cama ponerla así La vamos a poner así Para que la mesita de noche sí puedan Podamos tener espacio Para la mesita de noche Eso es Miren cómo quedó Ustedes ven Vamos a tener menos espacio Vamos a calcular Esa cuna Nosotros la vamos a quitar de ahí Vamos a llevarla para allá Y que no va a tener Más espacio Para jugar Y hacer todo lo que quieras Bueno, miren cómo va quedando Aquí está la cuna Pusimos la cuna aquí La cama de este lado Miren, aquí está el escritorio Ese escritorio lo vamos a quitar de ahí Porque vamos a ponerlo Para allá arriba Y vamos a poner el escritorio En la habitación de nosotros Ya que tenemos más espacio Digan por los comentarios Cómo va quedando Eso es solamente un poquito La habitación de nosotros A un regrazo Dile Masivo Oye, miren Tenemos rato Pero primero vamos a terminar aquí Para luego empezar allá Porque no podemos hacer Las dos cosas juntas Exactamente Vamos a terminar aquí Primero Ahora vamos a A sacar el escritorio de aquí A ponerlo allá Y luego vamos a terminar De traerle toda la cosa Pero por el escritorio Me voy a poner allá Vamos a quitar ese escritorio Lo vamos a subir Allá arriba Vamos a bajar el escritorio negro Para ponerlo en aquella habitación Y este Lo vamos a subir para allá arriba Para poner la computadora Y todo lo demás allá Exactamente Mi amor, una pregunta Tú tienes que conectar El cable de internet De aquella habitación En la computadora Tienes que llamar a tu hermano Para que te explique Cómo que se hace Sí, porque el wifi No llega a la habitación Y el wifi Siendo wifi Es malo Malísimo No, pero yo lo voy Yo voy a hablar con él Para que él me explique Cómo se hace Así que vamos al juego Miren donde nosotros Tenemos el escritorio Aquí Vamos a quitarlo Bueno, este cuadro Hay que moverlo de lugar Porque así no Ponerlo aquí Y mírenlo aquí El escritorio Ese escritorio Es más pequeño Y nosotros tenemos espacio En la habitación Para ponerlo Gente, después de nosotros Haber trabajado El día completo En este cambio Miren Hasta de noche Está Está de noche Vamos a ver Cómo quedó la habitación Vamos a comenzar Con la habitación De aquí La nuestra Miren Miren Míralo ahí, pusimos el escritor ahí en la esquinita Keimar ahora va a dormir en la otra habitación tenemos el walkie talkie que cuando él se despierte lo vamos a escuchar ahí Míralo ahí, pusimos la mesita de noche como estaban antes pusimos un equipo de bocina aquí ustedes ven puse una ahí, puse una allá en la esquina otra está ahí debajo y nítido, ahora vamos a pasar para la habitación del niño miren aquí ahí está el chiquitico ustedes vieron cómo cambiamos ahí está, pusimos la cama ahí de ese lado más pequeña ahí está su televisión en el frente de la cuna para que él mire su televisión cuando nosotros estamos haciendo algo ahí está el espejo estas son algunas cosas, aquí lo vamos a poner a echar monedita ya le echaste ya le echaste ajá ah, pero nítido aquí está la foto nuevamente, a ver qué chula esos son unos jueguitos del niño que le pusimos ahí de decoración, su elefante aquí tenemos el walkie talkie que cuando él se duerma lo vamos a poner más cerca porque si se lo dejamos ahí ahora al niño lo va a coger ¿entienden? pero miren qué bien, ahora él va a tener su espacio aquí esas gavetas están vacías dejamos todo vacío ahí ven enseñale cómo se lo ordenamos y se lo ordenamos aquí en esta ustedes ven porque él inventando como está ese niño de tremendo se atreve a abrir esas gavetas y a meterse adentro y que esto le caiga arriba y no queremos eso eso de mañana lo vamos a llevar para otro sitio o lo vamos a meter dentro del clóset otra cosa fue que yo me traje mi ropa para acá me traje mi ropa para acá porque Jireme tenía el clóset súper lleno miren la cámara aquí aquí tenemos la cámara para el niño para tenerlo para mirarlo para tenerlo bajo supervisión el niño y él está muy contento se ha pasado la tarde ahí mientras papi y mami estaban trabajando conmigo 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 conmigo